Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias a través del canal de la Región. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Esperemos ser dignos de esta compañía informativa en esta propuesta de noticias que ya comenzamos a transitar en vivo y en directo los jueves por la noche y las sucesivas reiteraciones por el canal de la Región a través del canal 2, a través del canal 10.1 en HD. Bueno, mucho material, muchísimo material para esta edición de noticias. Nos acomodamos, pausa publicitaria y después de la pausa desarrollamos el amplio material informativo que tenemos en el día. Creamos una familia de productos pensado para cuidar todas las piezas de tu motor. Por eso, desde tu centro cooperativo más cercano de AFA, gasoil, combustible de calidad y logística de entrega. Su consulta no nos molesta. Reparto al campo. Venta de lubricantes. Contamos con amplia disponibilidad. Pago a 15 días. Su consulta no es molestia. Agricultores federados argentinos. A su disposición. Disponibilidad de lubricantes. Consultas y pedidos. A AFA, Los Cardos, Subcentro Piamonte. Corralón Nicola. Trayectoria familiar en construcción. Tenemos todo lo que necesites para tu obra. Nos encontras en Mendoza 750 de Piamonte. Envíos a toda la zona. Contactos al 3401-5124-55-RO y al 3406-422-969-FATI. Ellas te asesoran a cargo de la tradición familiar. Corralón Nicola. Servicios. Atención. Porque tus proyectos se realizan en Corralón Nicola. Se viene la gran fiesta gaucha en Piamonte organizado por el centro tradicionalista El Palenque. La gran jineteada y paseo gaucho por las calles de nuestro pueblo a partir de las 10 y 30 horas. Habrá un esmerado servicio de buffet, asado, criollos, comidas típicas. A las 12 horas el almuerzo y a las 13 el comienzo del espectáculo. Dos categorías. Grupa y basto. Gran bailanta con Camilo Ceballos. Las tropillas son el relincho de Tito Saluso. La flor de pago de los hermanos Saluso. Los piguelos de Robera. Y la andariega de Mía Hermano. Un broche de oro. Categoría bastos. Con los tres clasificados de cada categoría. Caballo Sorteo estará animando Churito Ponce, el Payadores, Daniel Mío, el Jurado Cuevas y Astudillo, el Capataz de Campo, Marcelo Saluso. Gran expectativa para esta gran fiesta gaucha en la localidad de Piamonte el domingo 18 de agosto. La situación de que hay nuevos móviles en la unidad regional 18, siete nuevos móviles que serán para todo el departamento San Martín. Allí estuvieron presentes, por supuesto, la vicegobernadora, el jefe de policía, el ministro y demás autoridades. De siete móviles entonces para la ciudad de San Jorge, para el Trébol, para Carlos Pellegrini, para Cañada Rosquín, para Sastre, para San Martín de las Escobas. Los siete móviles que van a estar en el departamento San Martín. Siete unidades, cero kilómetros. Mutual Asociación Italiana, una mutual de servicios, agilidad y rapidez operativa, ayuda económica, ahorro a término, servicio de cobro exprés, servicio de enfermería, panteón social. Pague todos sus servicios en la mutual de la Asociación Italiana de Piamonte, Rivadavia 952, teléfono 455149. Hola, con Elisa Ridolfo, desde San Jorge, coordinadora general de este primer encuentro nacional de promotoras comunitarias y doublas. Y un congreso nacional de salud materno infantil, que el cual nos interesa mucho, que va a ser 9, 10 y 11 de agosto. ¿Puede ser así, Elisa? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Así es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad que sí, es un congreso nacional, que es la tercera vez que se realiza. Es un con el país. Durante los dos primeros años se realizó en San Jorge. Y este año, por primera vez, sale y se transformó en itinerante. Va a la localidad de Castilla, Perquita de Rosario. Y bueno, estoy haciendo notas para todos los medios de la zona, porque bueno, nos queda cerca, Castilla. Es una ciudad muy bella, hermosa, que nos alberga para que este congreso siga creciendo. 9, 10 y 11 de agosto, como bien dijiste. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esto, Elisa? ¿A qué está encarado y para quiénes está encarado? Bien. Bueno, el congreso busca promover la salud materno-infantil y la fisiología. La fisiología es la salud de los cuerpos. Entonces buscamos la salud nuestra, digamos, que tiene que ver con la naturaleza. Buscamos brindar información, democratizar toda esta información que hay hoy, que es muchísima, que son años y años de formaciones, de trabajo, de estudio. Las personas que vienen son personas muy formadas y reconocidas a nivel mundial, no solo país, a nivel mundial. Y buscamos democratizarlas, que significa llevarlas a todas las personas, para que todos tengamos acceso a lo que en realidad implica tener embarazos saludables, lactancias saludables, partos también saludables y respetuosos, y la salud de las niñeces, que hoy tanto también nos convoca. Hoy no se habla más de infancia, se habla de niñez, porque infancia se le decía a los niños antes, porque sin voz significa el término infancia, ¿no? Sin fono, no fono. Entonces antes no se escuchaba a las niñeces hablar, no era importante lo que tenían para decir, no tenían lugar en la sociedad. Hoy, por suerte, todo eso cambió. Y bueno, el Congreso busca también acompañar a estas maternidades y paternidades que están ahí con estas nuevas niñeces que vienen con todo. Así que, si sos mamá y te sentís colapsada, si sos mamá y querés saber un poco más de la fisioterapia y como compañía en desarrollo de tu pequeño, si sos profesional de la salud, de cualquier área, trabajador social, músico terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico, parcero, venís al Congreso porque hay temática para todos los gustos. Estaba viendo, Elisa, que en la gacetilla que me pasaste días pasados, que hay una importante cantidad realmente de disertantes y un panel de apertura muy interesante. Realmente hay muchos profesionales. Sí, la verdad que contamos con muchísima gente. Por suerte, bueno, algo que me pasa, me siento muy afortunada, porque cuando hice el Congreso el primer año me decían, ¿a dónde es? ¿a dónde es? ¿a dónde es? San Jorge, ¿a dónde queda? San Jorge, porque venía gente de todos lados. ¿De serio? Viene gente de Perú, que ya estaban acá en Argentina, viene gente de Uruguay, viene gente de Chile, y en el acto de apertura, como bien decías, tenemos a la Chiqui González, que la llamé por teléfono y le dije, Chiqui, ¿quieres venir? Sí, voy. O sea, yo tengo suerte, me considero una persona con mucha suerte de eso, no sé si hice camino al andar, pero cuando convoco la gente viene, desinteresadamente, porque también quiero contar esto, el Congreso no se mueve desde lo económico. O sea, llevando a cabo, tiene un gasto enorme, pero somos una asociación civil sin fines de lucro, que se llama Guayque, que hace años que pueden gobernarla, tienen precedentes, hace 20 años, que promueve los nacimientos y las infancias, el cuidado de las infancias. Y la gente sabe que no lucramos con el evento. O sea, todos los que trabajamos ahí, yo trabajo 24-7 desde hace un año, paro el Congreso, le hago un año de elaboración, no gano un peso con el Congreso. O sea, el dinero que entra es para pagar gastos, para que los disertantes no tengan que pagarse hotel, no tengan que pagarse viáticos, pero nadie cobra aranceles, nadie cobra honorarios. Entonces, es un evento que es único, porque esto no suele pasar, que yo agarre el teléfono, llame y me diga si voy. Por ejemplo, la persona que llegó de Perú no me cobró el avión, vino. Me cobró, le pago el hotel, le pago la comida, pero el avión no tengo dinero para pagarle el avión. Bueno, ella vino igual, o sea, la gente se mueve igual. Entonces, que eso es súper importante. Después, bueno, en el acto de apertura va a estar representantes de la Lía de la Leche, representantes de Dar a Luz, que es un movimiento muy grande, una situación civil que hace años también que protege los nacimientos. La Chiqui González, como dije antes, María José Donasconi, que es la representante de RELACAUPAN, que es la red latinoamericana y del Caribe por la humanización de los nacimientos. Sonia Cavia, que es representante de Aguay, que es de la Asensión Civil a la cual pertenezco. La verdad que, bueno, gente de todos lados. Marcela Bello, que es de Rosario, y está en la Secretaría de Género y Diversidad de Rosario, y es la directora de la Maternidad Martín. También va a estar presente. La verdad que, bueno, es un evento de lujo. De lujo, de lujo para nuestra zona, que siempre tenemos que viajar para formarnos. Siempre tenemos que ir, trasladarnos para poder aprender. Yo lo hice toda mi vida, hace 20 años que viajo para formarme, y dije, basta, esto no puede ser así. Hay que alcanzarle la información a la gente, y por eso está el Congreso hace tres años. ¿Cuánto se realiza este Congreso, Elisa? Me dijiste que dos veces ya se realizó en la ciudad de San Jorge. Sí, se hace una vez al año, generalmente en agosto, creemos que vamos a sostener la fecha. Espero que no haga tanto frío. Hasta ahora siempre nos hizo días hermosos en agosto, entonces por eso las sostenemos. Está bien. Pero sí, una vez al año, pero se trabaja todo el año, porque bueno, lleva mucho, mucho esfuerzo. Este mucho esfuerzo, ¿te estás dando cuenta que te está dando los resultados? ¿Estás cosechando lo que estás sembrando? ¿Estás conforme? ¿O es un peregrinar despacito, un pasito por vez? No, yo estoy muy conforme, porque el Congreso me nutre, me nutre, como decía antes, no económicamente, porque tiene un redito económico, pero sí me nutre a nivel intelectual, a nivel emocional, porque es un Congreso vivencial en donde compartimos mucho con el cuerpo, con la relación con el otro. Me permite también vincularme con toda la gente que yo admiro profundamente, porque los disertantes que vienen son personas que admiro profundo y van a estar ahí. Y este año tenemos también una intervención desde Hungría, tenemos otra intervención desde España, de personas que para nosotros son referentes en la salud y en los nacimientos, y bueno, van a estar, por supuesto, están vivas todavía y las podemos homenajear, así que decidieron estar presentes también, a través de forma online, pero bueno, van a estar presentes en el Congreso. ¿Hay que acreditarse para ir al Congreso? ¿La gente se debe comunicar? Sí, yo voy a dejar mi número de teléfono para que vos lo puedas decir, para que se puedan comunicar conmigo, yo estoy dedicada a eso, así que me pueden llamar todas las veces que quieran y consultar, nos pueden buscar en Instagram, congreso.saludmaternoinfantil, nosotros tenemos solo esa red social, que es Instagram, y ahí encuentran toda la información, porque al Congreso pueden venir a vivirlo, y vamos a ser parte activa de todos los talleres, las charlas y todo eso. También pueden venir a feriar, si tienen un emprendimiento interesante, que quieran compartir, pueden venir a compartirlo al Congreso. Y también pueden venir a presentar proyectos, hay por ejemplo proyectos de acompañamiento a las niñas, en todo lo que es desarrollo sexual, hay un proyecto que es de alimentación saludable, y de premezclas saludables, hay un proyecto que es de acompañamiento en duelos, tecnológicos natales, o sea, son proyectos muy diversos, pero que la mañana del viernes se va a usar para eso, para que todo el mundo pueda compartir lo que hace. Y ahí, dentro de mi Instagram, encuentran el formulario de inscripción, en donde está toda, toda la información para anotarse a lo que deseen. Perfecto. 3406-347612 es mi teléfono, y ahí me pongo a disposición. Elisa, muchísimas gracias por la gentileza, no sé si resta algo más para agregar, sino agradecerte estos minutos para con nosotros. No, te agradezco muchísimo a vos por darme el espacio, el lugar para la nota, quiero decirles a todas las personas que sientan que les pica el luchito de la duda, de decir, ay, ¿qué será eso? Que vengan, que no lo viven, porque el Congreso es, yo digo, es un camino de ida, nos atraviesa muy, de forma muy fuerte, no es un Congreso estático, donde hay que sentarse a escuchar, sino que tiene mucho movimiento, mucha acción, y mucha interpelación. Así que, invito a toda la sociedad a que se acerque, hombres, mujeres, abuelas, madres, todas las personas que le deseen, es un tema que nos convoca a todos, porque todos somos hijos, así que, si no parimos, nos han parido, así que, sean bienvenidos. Muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a vos. Perfecto, pausita, ya volvemos. Cuando los sueños se encienden al despertar, como latidos que brotan al respirar, es el deseo que marca el camino a seguir. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banca y te sepa entender, hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón, realizarlo juntos siempre es lo mejor. Dale vida al sueño que hay en tu corazón, Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credit Coop Cooperativo, setecientos treinta y seis, coquetas, Delita Bruno, los espera en Piamonte. Agua y soda Falco hermanos, todos los días en su mesa, por ser los primeros. Seguridad e higiene, con avanzada tecnología en su sifón plástico. Amplia línea de bebidas, licorería en general, exhibidora para su elección, asesoramiento. En su mesa, agua y soda Falco hermanos, Mitre 843, teléfono 455 106. Te estamos esperando, acá, allá, a donde te lleve la ruta. Para que puedas recargar energías, para darte ánimo y fuerzas, para descansar, para ayudarte a llegar aún más lejos, o para que puedas volver. Somos una familia que está creciendo hacia todo el país, y es tal nuestro compromiso que cada estación lleva el nombre de su dueño. Tomamos las medidas necesarias para que puedas estar tranquilo, como un buen compañero de ruta. Si el hogar es donde está el corazón, bienvenido a DAPSA. Los que puedan asistir para esta charla que realmente es espectacular, ¿no? Ahí está el contacto de Elisa Ridolfo. Compartimos el plan vínculos en la región y para Piamonte, para el Club Atlético Piamonte. Estuvo presente la presidenta comunal, Silvia Bagliente, en San Jorge, junto a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cosonini, las autoridades provinciales que entregaron móviles, y el nuevo Club Atlético Piamonte fue beneficiado con este programa que tiene como objetivo infraestructura tecnológica para el control. El club va a invertir este aporte económico en la construcción de sanitarios, en el sector visitante, en la cancha, en el Estadio Miguel Ángel Bortolini, una obra que prevé mayor seguridad y comodidad para el público que asiste al fútbol mayor. Estaba presente el presidente del club, Juan Pablo Garnero, el vicepresidente, Horacio Bongioani, el senador, Esteban Mota, junto a la presidenta comunal de Piamonte, Silvia Bagliente. Será nota también de nuestro programa el presidente de la institución, Juan Pablo Garnero. ¡Gracias! La Granjita, en Avenida Julián de Bustinza, 1185. Buena carne, la calidad de siempre, los mejores cortes con la tradición y el estilo de buena carne. Cortes de vaca, cerdo, pollo, chorizos artesanales, carnicería, mini mercado, verdulería, la calidad de siempre y excelentes precios. Con la esmerada atención, en Bustinza, 1185, teléfono 45, 5920. Buena carne, tradición de la Granjita. Abrimos el capítulo deportivo, abrimos el capítulo del fútbol de la departamental San Martín. Ya están los dos finalistas, ellos son San Martín de Carlos Pellegrini y Atlético Piamonte. Son los finalistas, Piamonte derrotó al expreso por penales, 4 a 2, ganó Piamonte, vamos a compartir la nota con Lucas Ferreira, héroe de la clasificación del Atlético Piamonte, comenzaba pateando González para el expreso y lo convertía, ponía el partido 1 a 0, Lucas Ferreira para Piamonte y lo convertía al arquero de Piamonte y ponía el 1 a 1, iba a ejecutar Gonzalo Díaz y ahí se luce el arquero de Piamonte, Lucas Ferreira, conteniendo la ejecución del penal, el Colo Arber ponía arriba Piamonte 2 a 1, Hernán Díaz lo empataba después para el expreso, colocando el 2 a 2, Rodrigo Lucero lo batía al arquero del expreso y ponía el 3 a 2, iba a patear Cortés y fallaba, lo remataba desviado y Henry Rui ponía el 4 a 2 definitivo para la consagración de Atlético Piamonte mediante la ejecución de tiros libres penales. Compartimos también la nota con el arquero del Atlético Piamonte, Lucas Ferreira. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Con el arquero del Atlético Piamonte, Lucas, ¿cómo te va? Gracias por venir. Bueno, felicitaciones. Otro pasito más a la final. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos ahí a dos partidos de coronar un buen torneo que venimos haciendo, un buen semestre, así que bueno, esperemos que lo podamos cerrar de la mejor manera. Duro el partido y un segundo tiempo donde, bueno, el expreso te llegó más que en el primero. Sí, 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 fue un partido duro, sabemos que iba a ser duro, que ellos de mitad de cancha para adelante son uno de los equipos más fuertes de la liga, que se nos iba a complicar y que bueno, que íbamos a tener que hacer el esfuerzo de mantener el arco en cero, por ahí si nos quedaba alguna íbamos a poder convertir, pero bueno, creo que el equipo hizo un buen trabajo en primero cuidar el resultado, que no nos convierten y después, bueno, gracias a Dios se nos dieron los penales. Tocó bailar Lucas con la más fea, ¿no? Con el uno y con el dos, con Emilia y con el expreso, los dos equipos que terminaron arriba en la apertura. Sí, sí, sí. Y de visitante. Nos tocaron lo más duro, como decís vos, por ahí de los que habían clasificado entre los cuatro, nosotros no habíamos perdido con ninguno, habíamos hecho buenos partidos con todo, con el expreso, con San Martín, con San Jorge y bueno, creo que quedó demostrado que pegamos de un equipo duro que ninguno quiere enfrentar, como nos tocó, como vos decís, con la Emilia, que fue el segundo, ayer el partido que hicimos con el expreso, que fue el que terminó puntero, creo que quedó demostrado que pegamos de un equipo fuerte. No te llegaron muchos, pero te llegaron. ¿Alguna complicada? ¿Alguna difícil? Sí, yo creo que el remate de afuera del área en ese segundo tiempo creo que fue una de las más difíciles, un remate muy fuerte, iba bien colocado y creo que fue la más difícil del partido. ¿Es difícil? Quizás se lo tendría que preguntar más a los defensores que a vos, pero ¿es difícil cuando un equipo te juega sin una referencia diaria, sin un 9? Y es complicado, yo creo que, como te decía, ellos juegan sin un 9, pero toda la mitad de cancha de ellos y los delanteros se mueven por todos lados, tienen un buen juego, se nota que es un equipo que tiene un trabajo de hace años ya, entonces, como les decía, para mí, es uno de los equipos más complicados en ataque, pero creo que ayer el equipo estuvo bien porque el primer defensor que son los delanteros, el medio campo y la defensa que sacó todo, creo que pudimos hacer un partido correcto. Si tenés que elegir, ¿te gusta definir de local? Sí, me gustaría definir de local, después es indiferente, creo que son dos partidos que vamos a tener que trabajar, que no van a ser fáciles, pero creo que lo veo bien, lo veo bien al equipo, lo veo a la gente que está ilusionada con este equipo, a la hinchada que cree, que creen los jugadores y bueno, creo que va a ser lo mejor, esperemos que sea lo mejor para el equipo y para el pueblo. ¿Se piensa, cuando enfrentás a un equipo que está invicto o no? Sí, creo que lo que nosotros pensamos fue el partido que tuvimos con ellos acá en Piedamonte que patamos 0-0, por ahí veníamos de perder jugadores en ese partido con el Espreso, de jugar por uno menos casi todo el partido y creo que hicimos un partido correcto, que lo podríamos haber ganado como lo podríamos haber perdido, lo podríamos haber ganado en la última, así que estamos tranquilos, San Martín sin duda es un equipo que va a ser duro, que viene de un proyecto, que viene jugadores manteniendo desde hace varios años, que sé que ha jugado finales ya, entonces creo que va a ser duro, pero confío mucho en mi compañero que vamos a ser lo mejor. Te hice una pregunta a principio de año y te la vuelvo a hacer ahora al final del torneo de apertura, ¿qué te parece el nivel de la liga? No, la verdad me sorprendió el nivel de la liga, yo por ahí, uno venía de estar en un recorrido en la AFA, en la inferior, en reserva, pero venir a esta liga, ver los equipos que hay en la primera, no es fácil, no es fácil jugar, no es fácil para, no cualquiera podría jugar en la primera, por ahí uno venía subestimando, diciendo que por ahí era una liga, pero sin duda que lo que me hablaran, lo que me dijeron, hoy lo puedo confirmar, que es una liga muy competitiva, que cualquiera le puede ganar a cualquiera y que hay grandes jugadores, así que la verdad que el nivel de la liga, 10 puntos. Lucas, sé que sos competitivo y que te entrenás para esto porque querés vivir del fútbol, estás en un buen momento tuyo, te sentís bien vos y si tenés que comparar con algún momento de tu carrera en Santiago o en Paraná, ¿estás en ese nivel? Sí, creo que es tu último partido, la última parte del torneo, creo que me encontré en una buena forma, como voy a decir, en un buen presente, sin duda en los clubes que he estado uno hace después un análisis y siempre tuvo alto y bajo pero creo que hoy en lo que esta etapa en Piedamonte creo que estoy en mi mejor momento y bueno, como te digo, esperemos que pueda seguir así en todo partido que queda y darle una alegría a la gente. Te tengo que hacer la pregunta que todos los televidentes que nos están viendo se estarán haciendo. ¿Se queda Luca Ferreira en Piedamonte o no? Y ahora tenemos estos dos partidos. ¿Estás pensando en esto? Estoy pensando en estos dos partidos y después, bueno, veremos. Por ahí como te comentaba la otra vez, hubo llamado y cosas, pero bueno, como te dije, no depende de mí pero hoy no estoy pensando en eso, estoy pensando solamente en hacer lo mejor en estos dos partidos e ir demostrándole a la gente el compromiso que uno tiene por el pueblo y por el club y el agradecimiento por la oportunidad y bueno, como te digo, hoy estamos pensando en la final que nos toca. ¿Te diste cuenta que el pueblo te quiere? ¿Te trata bien? ¿Te vas a la panadería Miguel, al taller de Juan? O sea, ¿estás con la gente del pueblo? Sí, sí, la verdad que me sorprendió eso, la gente muy buena, toda la gente. Gente de pueblo. Como vos decís en la panadería que siempre voy para todos los chicos en la panadería como decís voy de Juana a tomar unos mates la gente cuando te cruza en el pueblo siempre de la mejor manera y por ahí uno que es de pueblo extrañaba esa vida de pueblo y bueno, la verdad que se disfruta mucho y después bueno, uno trata cuando entra a la cancha de devolverle todo ese cariño todo ese amor que le da a la gente para amarlo dentro de la cancha y esperemos como te digo que podamos seguir y regalarle una alegría de toda esta gente. ¿El vestuario bien? ¿El grupo tranquilo? Confiado, sí, confiado, contento creo que éramos conscientes de que podíamos llegar hasta acá y creo que siempre confiamos en nosotros el grupo siempre estuvo unido y creo que no es una casualidad que hoy Piamonte sea finalista. Gracias por tu ventana y saludos. No, gracias a ti. Y el rival de Piamonte será San Martín de Carlos Pellegrini el otro finalista del torneo Apertura el equipo de Santi Palmieri a otra final más que ganó 5 a 4 a Atlético San Jorge comenzaba rematando el equipo sanjorgense se ponía 1 a 0 arriba con el gol de Mansilla lo iba a empatar Cancina para San Martín y ponía el partido 1 a 1 Cerezole no convertía su gol ante el muy buen arquerito de 17 años de San Martín que contenía el penal Aguirre ponía arriba a San Martín 2 a 1 el Chanclarías ponía el 2 a 2 Batistela ponía el tercero para San Martín fallaba Berino para Atlético San Jorge todo a pedir de boca si lo convertía a Luque pero sin embargo se luce Rabera y se lo contiene a Luque y el partido seguía 3 a 2 lo convierte Ojeda y ponía el partido 3 a 3 y definía todo Schab si lo convertía ganaba San Martín pero Schab no lo convierte y empataron la serie de 10 penales 3 a 3 increíble los dos últimos penales San Martín lo tuvo para conseguir la clasificación y no pudo después Duin convierte para Atlético Gorosito lo empata para San Martín y quien estaba haciendo figura Rabera erra su penal y Sopeto convierte el de San Martín para darle la clasificación al equipo de Carlos Peregrini que llegó a la final fútbol solo queremos salir a jugar no importa el lugar no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol La vida de amor por la camiseta Mincharse un club de primera Con la pasión en las venas Solo queremos salir a jugar No importa jugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, los bailes no hacen fútbol Fútbol La vida no es la misma Fútbol Mascotas Vidas De Doctor Mauricio Vivilacua Consultorio Cirugías Farmacia de Pequeños y Grandes Animales Internación Rayos X Análisis Bioquímicos Peruquería Canina Alimentos Domicilios Lunes, Miércoles y Viernes De 20 a 22 horas Urgencias las 24 horas 46, 70, 47 O al celular 15, 43, 32, 57 Mascotas Vidas Del Doctor Mauricio Vivilacua Minimercado La Despensa En Sarmiento y San Martín Minimercado La Despensa De Antonella Falapa De Antonella Falapa y Diego Bruno Con las mejores marcas La atención personalizada de sus propios dueños Reparto a domicilio La calidad de siempre Todas las marcas Todas las marcas Todas las marcas la encontrás en La Despensa Variedad de artículos La Despensa en San Martín y Sarmiento Pedidos y consultas al 455-767 La Defensa de Antonella Falapa y Diego Bruno Yo siempre fui el último de la fila Y yo la primera Todavía En mi casa No siempre tengo todo el alcance Yo Y depende Yo necesito un auto donde pueda entrar A mi cualquiera me queda cómodo La ropa S o XS Yo XXXXL ¿Seguro? La segunda La segunda seguros Lo primero sos vos Che si nos piden el seguro acá estamos en el horno ¿no? Tranquilo No tengo el celular Que campeona Comienza el fin de semana Y comenzás a pensar en Guber Restopab Una exquisita cena O buenos tragos con amigos En un lugar perfecto Guber Restopab Vamos a estar por Landeta en los próximos días Y estaremos Realizando una nota de lo que se viene El próximo 8 de septiembre Aquí hay un adelanto La gran fiesta de Colonia Landeta Natividad de María El menú es salamín Vaquillona deshuesada Ensaladas varias Pan postre Queso y dulce Vajilla completa 12 y 30 horas El almuerzo Habrá servicios de bufete El lugar En la plaza del pueblo viejo Actúa Horacio Musical Organiza agrupación Gaucha La Matera Escuela General José de San Martín Y capilla Natividad de María 8 de septiembre Gran fiesta de Colonia Landeta Natividad de María Colonia a las 10 y 30 Es la procesión Por Colonia Schifler En la localidad de Landeta Región centro-oeste de la provincia de Santa Fe Y una de las principales cuencas lecheras del país Se encuentra Camurri Una tradicional fábrica de productos lácteos Reconocida por su amplia trayectoria Como por sus sabores exquisitos de calidad superior Camurri Una empresa líder en calidad superior Landeta Un pueblo que avanza Gestión Juan Domingo Bravo Nos vamos a tenis Compartimos la nota Con el profesor Lucas Fiscareni Hola Iván ¿Qué tal? Gracias Gracias a vos por Por bueno Por la nota Sí Estamos Bueno Con Conjunto de la Su comisión de tenis Comisión directiva Bueno Y por parte de los profes Estamos acá Haciendo la iluminación nueva de las canchas Vamos a poner En la cancha Entre medio de la cancha 1 y 2 Se van a poner Cuatro reflectores en cada En cada zona Y bueno Y con eso va a ayudar Y mejorar todo lo que es el tema de visión Perfecto Esto es todo nuevo Ya me lo contará Creo que ha sido la comisión Pero todo Todo iluminación nueva Sí, sí Todo van a ser Todo Luce LED Nueva Bueno Ahora Con la su comisión Te van a comentar bien Cómo fue el trabajo Todo de De organización Bueno Novedades en tenis Bueno Este año Venimos muy positivos Como te había dicho Estamos trabajando Con la parte física Hoy en los chicos Está la La profesora Karen Está trabajando Lunes Miércoles Y jueves Tres Estímulos a la semana Y bueno Y con respecto a torneos Venimos de unas vacaciones Que aprovechamos Ya que Esa semanita que paramos Aprovecharon para entrar Y bueno Y hacer los arrelos de la cancha Y nada Y bueno Esperando a los próximos torneos Para ya los chicos Empiecen a competir Perfecto Y ahora el futuro Bueno En un futuro El próximo torneo Va a ser un abierto En la ciudad del Trébol Que va a estar El Trébolense Y El Espresso De acá tenemos Cinco chicos Que participan Así que bueno Vamos a arrancar con eso Y después ya vendrán Lo que es Sonal y Colorín Para los chicos Posibilidad de en Piamonte Lucas ¿Cómo? Posibilidad de hacer Algo aquí La idea es sí Vamos a traer Un torneo De dobles mixtos Que lo vamos a compartir Con Pellegrini Y Adultos Adultos Exactamente Y bueno Y la opción De traer Un zonal Para acá Pegó el tenis En adultos En varias parejitas Y premios Además Cosechando triunfo Sí La verdad que sí Eso fue muy positivo Digamos En varias categorías Tenemos En los rankings Están punteros Los chicos Tanto Hugo Irina Carlos Meli Lore Están todos Con muchas ganas Y bueno Y le está yendo La verdad que muy bien Tanto torneo Mixto Como el Dobles damas Y creo que bueno Nosotros acá Tenemos un grupito De seis chicas Que le está yendo Muy bien Y en infantiles En menores ¿Qué cantidad Aproximadamente Están en competencia Lucas? Bueno Nosotros en competencia Hoy tenemos trabajando A diez chicos Pero bueno Estamos comenzando Con ellos Están haciendo físico Que bueno Comenzamos hace dos meses Y nada Yo creo que es todo Nuevo para ellos Y lo estamos trabajando De la mejor manera Lucas Algo para agregar Si no agradecerte No Gracias a vos Por siempre estar Y bueno Muy contento Como se está trabajando Durante el año Gracias Farmacia Saglioni Tiene el stock Más completo En perfumería Por eso Vení y comprobalo Vos mismo Farmacia Saglioni No solo piensa En vos Cuando estás enfermo Sino en cualquier Necesidad diaria Para vos Y toda tu familia Te esperamos Como desde 1958 En la tradicional esquina De Bustinza y San Martín Farmacia Saglioni Un integral servicio farmacéutico Para su salud Estación de servicio Shell Piamonte Brindando garantía Confianza Con gente que vos conoces Y a tu servicio Para atenderte Cada día mejor Contribuyendo al desarrollo De la localidad Modernas unidades Atención al campo Todas las líneas De lubricantes Con la nueva Shell B-Power Nitro Un moderno Shell Shop Para tu comodidad Productos Shell Cada vez mejor Shell Energiza tu motor Porque lo que el camino Te quita Shell Te lo devuelve Avenida Julián de Bustinza Y 9 de Julio Teléfono 455-329-455-916 Piamonte Soñá 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 con todo lo que siempre quisiste Soñá Soñá porque podés alcanzarlo Somos Club San Jorge Y estamos en todo el país Para que lo que soñás Y lo que querés Este cada día más cerca Conocé todas las propuestas Y beneficios que tenemos Para vos en nuestra web O acercate a cualquiera De nuestros representantes De todo el país Club San Jorge Con nosotros Podés Una de las informaciones Que tenemos para compartir hoy Es que se restableció El servicio de transporte público De los domingos Donde la localidad de Piamonte Y María Susana No lo tenía A partir de ahora Vuelve a contar Con este servicio De transporte público Con destino a Rosario Los domingos A partir de las 20 horas La Secretaría de Transporte De la provincia Confirmó la noticia Y aseguraron Que fue un trabajo De gestión conjunta Entre dicha entidad El senador Mota Y la comuna de Piamonte Junto a la de María Susana Los días y horarios De transporte público Entonces quedó confirmado Nuevamente hacia Rosario Continuará El servicio De lunes a viernes A las 4 de la mañana Y llega a 7 y 30 A la ciudad de Rosario Y los domingos Ahora A partir de las 20 horas Con arribo A la ciudad de Rosario A las 23 Y la salida Desde Rosario Hacia Piamonte Será de lunes a viernes De 18 y 30 Hasta las 22 horas El precio Del tramo Rosario-Piamonte Y viceversa Tiene un costo De 16 mil pesos Para quienes Deban abonar El boleto entero Y para los estudiantes Que están inscriptos En el boleto educativo Cuentan con dos viajes Gratuitos por mes Y está a mitad De precio Marcos Mina Distribuciones Una amplia gama Y variedad Para su comodidad Repartos a domicilio Representante oficial De Coca-Cola Y Quilmes Amplia variedad De vinos finos Espumantes Estuches para regalo Garrafas YPF gas De 10 y 15 Y cilindros De 45 kilos Marcos Mina Distribuciones Santa Fe 1304 Teléfono 456-201 Estuvimos en el nuevo Club Atlético Deportivo Piamonte Hablamos del Proyecto Vínculos Del dinero Que recibe El Club Piamonte Con el Presidente De la Institución Juan Pablo Garnero La gentileza de siempre Juan Pablo Gracias por la amabilidad Bueno Venís de festejar Argentina campeón Me imagino Que ahora Encarando el proyecto De Piamonte campeón Empiezo por el fútbol La verdad que sí Que lindo Se nos dio Esto de Piamonte Después de 17 años Tener una final Absoluta La verdad que Que bueno Para la comunidad Para los hinchas Del club Es hermoso La verdad que sí Y bueno Y yo como Como directivo Del club Y bueno Como presidente Más contento todavía A dos pasitos Nada más Dos pasitos Sí Son dos pasitos Uno este domingo Y el otro En la cancha San Martín Bueno Se espera mucha cantidad De gente La estructura del club Está para recibir Esa parcialidad Que se puede venir La verdad que sí Que esperamos gente Marcan que va a ser Un lindo día Así que bueno Con todas las expectativas Bueno Ayer estuviste En la ciudad De San Jorge Hay un plan Vínculos Que se le ha otorgado El club Claro Es un plan Vínculos Que fuimos notificados Por la comuna Y con el senador Para que nos anotáramos Y bueno Lo hicimos Y bueno Eso viene a través Del ministerio de justicia Y bueno Presentamos el proyecto Y bueno Ayer nos otorgaron Una parte De lo que habíamos Presentado Para el proyecto Perfecto Te acordás del importe Y para qué sería Destinado Juan Pablo Sí Bueno Hoy nos notificaron El importe Que nos dan Son 3 millones de pesos Nosotros Habíamos presentado Un presupuesto Hace 3 meses Y medio atrás Más o menos De 8 millones Y medio Más o menos Los baños Así que bueno Vamos a empezar Y después bueno Vamos a ir viendo Cómo lo vamos a ir terminando El tema de la inflación Complica todo Y sí Hoy parece que es mucha plata Pero cuando empezás a hacer En construcción No se termina nunca Bueno Ubicanos Estos baños ¿A dónde se realizarían Y para quiénes serían? Estos baños Son para La parte Del público visitante Que siempre se quejan Que no Los baños No son buenos Y eso es cierto Pero a su vez Nos vendrían A ayudar a nosotros Dentro de la funcionalidad Del club Para los chicos Que vienen a Más que todo A fútbol infantil Y fútbol mayor Que vienen a las prácticas A tener baño Cerquita Y pegado a las canchas Estaría entre medio De la cancha grande Y Y la cancha de veterano Entonces les quedaría Cómodo a los chicos Para 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 ir a ese baño Y no usar los otros ¿No? ¿Estaría cerca del pulmón? Estaría Estaría Sí La idea es ¿El bufete De los visitantes? No Acá cerquita De la Acá cerquita Cerquita del córner Acá Enfrente de los Los vestuarios Nuestros Entonces Quedaría Cerquita Y bueno Y se podría usar Durante la semana Para lo que te dije Que es Fútbol infantil Fútbol mayor Y para Para el resto de la gente Que esté en el club ¿No? Y la idea Que se pueda utilizar También Entonces La parcialidad Visitante Es para la parcialidad Visitante Los días domingo Los días Sábado También Circula gente En el fútbol infantil Ahí Que también Estarían Abiertos Y después Estaría Abierto Durante Toda la semana Para 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 los chicos ¿No? Está bien Y de paso Sirve para Dividir El pulmón Porque se quedaría ahí Claro Es un Es claro Quedaría una pared Ahí Con una puerta Para poder pasar ¿Hay aproximadamente Costo de gastos? Y bueno Cuando se hizo En ese momento El El proyecto Que se pidió En ese momento Eran de 8 millones y medio Perfecto Juan Pablo Algo más Para agregar Vi que estabas En plena reunión Con la comisión Una nueva obra Que puede venir ¿O no? No Estamos reunidos Porque estamos preparando Para Para lo que va a ser La final Si Tenemos una obra Que Que la vamos a hacer Con la mano De la comuna La comuna Nos va a dar La mano de obra Sería Vamos a ensanchar La catch El acceso Al fútbol Que La entrada Sería la segunda Entrada Del club Que Y la Ensancharíamos En un metro Veinte Un metro veinte Más Cosa que puedan pasar Dos autos Despacio ¿No? Ah Está bien Porque tampoco No tenemos más espacio Para hacerlo ¿No? Está 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 bien Bueno Las comisiones Todas bien A fútbol Bien Bueno Vos estuviste visitando La de tenis Con las luces Y bueno El fútbol mayor Está En una En una linda etapa Y bueno Y bueno El resto Todo trabajando Normal y bien Juan Pablo ¿Algo para agregar? No No Está bien Gracias Bueno Hubo el sorteo Anoche ¿No? De la rifa Anoche fue el sorteo Bueno No pude estar presente Porque Estaba en una reunión De liga Con Horacio Así que bueno Creo que lo comandó Tomás Así que Estuvo Estuvo el escribano Y bueno Con el resto De los chicos del club ¿No? Francisco Pretini El ganador del sorteo Ganó 200 mil pesos El séptimo premio Y bueno Ahora queda Para la Para la fiesta A fin de año Para hacer el sorteo De todos De todos los premios ¿No? Recordame la fecha Del festejo Vos tenés que saber más Pero no me acuerdo No Creo que es En diciembre Diciembre Pero no me acuerdo La verdad La fecha Pero bueno Ya vamos a estar Publicitando eso La fiesta del deporte Y bueno Y la gente Del fútbol mayor Están A ver Están haciendo también Justo Le cayó esto De la final Pero bueno Van a traer A la gente De sabroso Nos pidieron ayuda A la directiva Del club Para que le ayudemos También Pero El 16 de agosto Va a estar sabroso acá Perfecto En Piamonte Gracias por lo que tenés Gracias vos Iván Te estamos esperando Acá Allá A donde te lleve la ruta Para que puedas recargar energías Para darte ánimo y fuerzas O para descansar Para ayudarte a llegar aún más lejos O para que puedas volver Somos una familia Que está creciendo Hacia todo el país Y es tal nuestro compromiso Que cada estación Lleva el nombre de su dueño Tomamos las medidas necesarias Para que puedas estar tranquilo Como un buen compañero de ruta Si el hogar es donde está el corazón Bienvenido a DAPSA Cuando los sueños se encienden Al despertar Como latidos que brotan Al respirar Es el deseo que marca El camino a seguir Siempre habrá alguien cerca Que te ayude a crecer Que te acompañe Te banca Y te sepa entender Hoy es el día después Del mejor de los días Dale vida al sueño Que hay en tu corazón Realizarlo juntos Siempre es lo mejor Dale vida al sueño Que hay en tu corazón Realizarlo juntos Siempre es lo mejor Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Hay nuevas obras En las canchas de tenis Del Club Atlético Piamonte Ya hablamos con Luca Fiscarilli Ahora hablamos Con miembros De la subcomisión De tenis Del Club Atlético Piamonte Buenas tardes Bueno, sí Un poco surgió El proyecto Surgió de una idea Que tuvimos en la subcomisión En conjunto Con el profesor Luca Fiscarilli De mejorar la luz Sobre todo De la cancha 2 Que por ahí Estaba un poco mal iluminada Faltaba luz de noche Molestaban también Los reflectores Y bueno Surgió la idea De tratar de realizar La obra La mejora Y bueno Por suerte Pudimos lograrlo O sea La obra en sí Costa En la colocación De 4 nuevas torres Cada una Con 4 reflectores Que van a ayudar A mejorar la iluminación De la cancha central Como la de los laterales Que en conjunto Con las torres Que ya están Digamos Van a mejorar La calidad de juego Y cada torre ¿Con cuántas luminarias LED Consisten? Bueno Vamos a colocar 4 reflectores Por cada torre De 180 watts Cada reflector Van 2 hacia un lado 2 hacia el otro Así Digamos Van a querer iluminar La cancha central Con 8 reflectores Y las laterales Van a sumar 4 reflectores cada una Sumado a Los que están En el contorno De las canchas Que ya son 5 Por cada torre Por eso No se anula Ninguna luz De las exteriores A mejorar las que están Detrás de la cancha 2 Hay 4 reflectores De cada lado Que esas luces Por ahí Digamos Al estar mal ubicadas Dan sombra a la cancha Y también Digamos En candila Por ahí Cuando uno saca O cuando tiene una pelota alta Digamos Pero bueno Hay que destacar Que también Hay 4 reflectores de LED Que se van a reutilizar En reemplazo De algunos halógenos De las demás torres Como para ir ya Tratando de llegar A toda luminaria LED Digamos En un futuro Muy cercano El cableado Es todo nuevo Cableado todo nuevo Si señor Perfecto Si se va a hacer Una instalación nueva Por cada torre Incluso individual Para que Si hay algún desperfecto Digamos No afecte Las 4 torres Sino que sea Por cada torre Una llave individual Para detectar Más fácil Si hubiera algún problema Algún inconveniente Mano de obra De la localidad Están trabajando Gente del pueblo Mano de obra Bueno vino Un muchacho Que trabaja Con un electricista De acá Que ya es de San Jorge Le había realizado Algunas obras En la cancha de fútbol Así que Pedimos un par de presupuestos Y bueno Se lo dimos a él Así que bueno Ya estamos en obra Si no pasa nada En breve Ya debería estar terminado Perfecto Bueno chicas Me imagino Que hay agradecimientos Y eventos ¿No? Si El resto de la mano de obra También Se lo queremos agradecer A la comuna de Piamonte Que Han también Colaborado En la parte económica En la parte de maquinaria Que se necesita Queremos agradecer También al senador Esteban Mota Por el aporte económico Queremos agradecer A la comisión directiva Del club Porque también Sin el apoyo De la comisión Esto no sería posible Pero sobre todo Queremos agradecer Al compromiso Y la colaboración De la gente En general Del pueblo Después de la apoyada Podemos comprar Los reflectores Las torres Sobre todo Ese compromiso Que tienen Con la población Con el pueblo En general En este caso En particular El club Las canchas de telco Está Todas las comisiones Me lo informan Pero está redituando La venta de pollos Es una buena colaboración ¿No? Sí La gente por suerte Accede Cada vez más A la compra De los pollos Las polladas Son Digamos El mejor Método Para recaudar fondos Para invertir En las mejoras En las mejoras del club O en general En el pueblo Perfecto Meli Sí Bueno Y invitamos a todos Los que quieran sumarse A la disciplina Tanto niños Como adultos Que hay de los dos grupos Así que bueno Y también contarles Que en octubre Vamos a estar realizando Aquí en el club Un torneo mixto De adultos Así que bueno También están todos invitados Y ya más llegada la fecha Les vamos a estar informando ¿Las inscripciones Con cualquier miembro De la comisión O directamente Con el profesor? Para las disciplinas Sí No sé Inscriben en la secretaría Y después bueno Si se comunican Con el profesor Para ver el tema De horarios Y demás Perfecto Están invitados Si quieren venir a presenciar Una clase Como para ver Digamos si les gusta La disciplina Es muy linda disciplina Por suerte Tenemos mucha cantidad De gesto inscripta Tanto de niños Como de adultos Así que están todos invitados A sumarse Gracias por la gentileza Gracias a ustedes La granjita En Avenida Julián de Bustinza 1185 Buena carne La calidad de siempre Los mejores cortes Con la tradición Y el estilo De buena carne Cortes de vaca Cerdo Pollo Chorizos Artesanales Carnicería Mini Mercado Verdulería La calidad de siempre Y excelentes precios Con la esmerada atención En Bustinza 1185 Teléfono 45 5920 Buena carne Tradición De la granjita Soñá Soñá Con todo lo que siempre quisiste Soñá Soñá Porque podés alcanzarlo Somos Club San Jorge Y estamos en todo el país Para que lo que soñás Y lo que querés Esté cada día más cerca Conocé todas las propuestas Y beneficios Que tenemos para vos En nuestra web O acercate a cualquiera De nuestros representantes De todo el país Club San Jorge Con nosotros Podés Coquetas Coquetas Toda la moda En Piamonte Mitre 780 Marcas exclusivas Para grandes y chicos Coqueta es Susana Gatti May Facheritos One Way Compacto Coquetas En Facebook Coquetas Guión bajo Lita Bruno Whatsapp 3401 640 736 Coquetas De Lita Bruno Los espera En Piamonte Farmacia Saglioni Tiene el stock Más completo En perfumería Por eso Vení y comprobalo Vos mismo Farmacia Saglioni No solo piensa En vos Cuando estás enfermo Sino En cualquier necesidad Diaria Para vos Y toda tu familia Te esperamos Como desde 1958 En la tradicional esquina De Bustinza y San Martín Farmacia Saglioni Un integral servicio farmacéutico Para su salud Todos han sido muy amables Le ponemos punto final A esta edición de noticias A través del canal de la región Gracias por elegirnos Gracias por estar del otro lado Esperemos haber sido dignos De esta compañía informativa Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!